Contra viento y marea, el pueblo viequense intenta todos los días superar los obstáculos que implica habitar una isla-municipio, con las dificultades de transportación marítima que todos y todas conocemos. Entre esos esfuerzos está el de desarrollar proyectos agrícolas que ayuden a disminuir la dependencia extrema de insumos comestibles de la isla grande que alcanza el 90% del consumo. Y por eso cada cuerda con potencial agrícola en Vieques tiene que ser especialmente valorada. A las dificultades regulares que conocemos en cualquier parte del archipiélago de tener acceso, sobre todo a los pequeños agricultores, a terrenos cultivables, en Vieques hay que añadir las condiciones impuestas por el desplazamiento que ahora en la isla grande ha generado gran atención, pero que en Vieques es noticia antigua. Los precios que pueden ofrecer los extranjeros, sobre todo los inversionistas, por las propiedades inmuebles en la isla-municipio han generado un disloque tal en el mercado que resulta en perjuicio de los y las viequenses que no pueden tener acceso a terrenos y a propiedades. Es en ese contexto tan particular de Vieques, y por supuesto que lo comparte también Culebra, que se ha generado una gran preocupación por el anuncio que ha hecho el Concilio para el Desarrollo Económico Sostenible de Vieques. Esto es un organismo que creó el gobernador Pierluisi, que preside el alcalde de Vieques, el señor Corsino, que han dicho que se proponen evaluar y promover la reclasificación de 3.000 cuerdas de potencial agrícola para convertirlas en una zona de uso residencial, comercial e industrial. Esos terrenos no cuentan con ningún tipo de infraestructura, allí no hay electricidad, allí no hay agua potable, allí no hay forma de disposición de aguas usadas. Sin embargo, como ha advertido el economista y expresidente de la Junta de Planificación, Luis García Pelati, el mero hecho de iniciar el proceso de reclasificación ya aumenta el valor de las tierras y contribuye a ser imposible, a inhibir la posibilidad de un uso de cultivo. Las agrónomas viequenses, Hilda Bonilla, que trabaja en el servicio de extensión agrícola, Ana Arache Martínez, que trabaja en la organización Isla Nena Composta, que además es un gran proyecto de involucrar a la gente joven en la agricultura, han reclamado un proceso transparente donde haya consulta, donde haya participación efectiva de los y las viequenses. Y esta resolución de mi autoría, la resolución del Senado 289, propone que el Senado de Puerto Rico, atendiendo este reclamo que nos llega desde Vieques, exprese su oposición a esa reclasificación de 3.000 cuerdas de terreno agrícola y solicita, además del Concilio para el Desarrollo Económico Sostenible de Vieques, que se celebre en vistas públicas, que se dé participación a la comunidad y que se realicen ejercicios de planificación sensatos e inclusivos para el destino de esas 3.000 cuerdas de potencial agrícola.